Estamos muy felices de poder estar acá presentando nuestro encuentro junto con toda la comunidad educativa de la provincia. Siempre, por lo menos de mi parte, me siento muy convocado por la provincia de Misiones a través de sus instituciones educativas con una intención de repensar la educación, estar abiertos a las transformaciones que puedan haber a nivel educativo, que eso para el mundo de la educación ya es mucho, suele ser un mundo bastante conservador, lamentablemente, y en estos tiempos de fuerte denostación del pensamiento crítico por parte de algunos sectores del gobierno, nos parece fundamental trabajar en pensar la educación de manera abierta. Bueno, buenos días, lo mismo, no tengo mucho para agregar. Bueno, coincido plenamente y siempre es un placer estar en la tierra de Andresito, así que muy feliz de estar acá. ¿Cómo pensás que verán las nuevas y futuras generaciones a este momento histórico, social y político en la Argentina? Como una reflexión. Mirá, y la historia siempre es subjetiva, ¿no? Yo calculo que en un futuro verán este momento, de acuerdo a los intereses y necesidades de lo que pase en el futuro. Fijate cómo a lo largo de los años van cambiando y modificándose nuestras propias relecturas sobre el pasado. En 10 años parece que Rosas pasó a ser de villano a héroe, de héroe a villano, es una especie de ciclotimia histórica insoportable, pero la historia no tiene que ver con lo que pasó, sino con lo pendiente, ¿no? Y con cómo ese pendiente se articula en proyectos del presente, ¿no? Digamos, viendo, y eso va a poder dar mucha más precisión, Felipe, viendo las formas en que nuestro gobierno, por ejemplo, habla del pasado, te das cuenta, en realidad, de qué trata este gobierno, ¿no? Pero porque pone su ADN, entre comillas, está justamente, se expresa a partir de cómo reelabora también su propia proveniencia. Creo que hay algunos hitos por ahí que sí, digamos, son interesantes visualizar. Yo estoy muy entusiasmado con toda la revuelta feminista, por ejemplo. Creo que toda la circulación de una nueva forma de hacer política que hubo alrededor del tema del aborto es clave. Creo que ahí se está visualizando algo diferente, como una alternativa a la crisis de la política tradicional que creo que atraviesa gran parte de las instituciones políticas argentinas. O sea que algo de eso me parece que se está refundando y hay que ver qué va a pasar después de acá, hacia el futuro. Gracias. Bueno, Felipe, esta es, porque veo muchos jóvenes que asisten a las charlas que dan ustedes. ¿Y cómo es este fenómeno de la historia y la presunción? Bueno, la verdad es que a nosotros nos encanta, nos emociona y nos compromete mucho la presencia de jóvenes, que es mayoritaria en todas nuestras charlas, lo que desmiente el llamado pensamiento adulto, entre muchas comillas, que a los jóvenes no les interesa pensar, no les interesa en la filosofía, en la historia, en la política, creo que eso es una falacia, y que tiene que ver con el enorme alejamiento, la distancia que toma cierta parte de la sociedad de la juventud y desconoce qué anda realmente la juventud. Así que para nosotros, que por suerte estamos muy en contacto, no nos asombra en ningún sentido, en otro sentido siempre nos asombra, porque es maravilloso que te venga a ver tanta gente. Y además tenemos, después del diálogo, cuando termina la charla, hoy no tenemos que ir corriendo porque tenemos el avión, pero generalmente nos quedamos charlando con los pibes y es muy lindo, como te pregunta qué más pueden leer, cómo pueden seguir ahondando lo que nosotros dimos, que siempre es un estímulo, lo nuestro es un aperitivo, digamos, para que ellos puedan seguir por su cuenta, y es muy estimulante, y desmiente esta versión de que está todo perdido, de que solamente les interesa internet y el celular, y la verdad que están bastante lejos de eso, por suerte. Lo que no le quita responsabilidad al Estado para que eso deba profundizarse, nosotros hacemos lo que podemos, pero evidentemente falta una política estatal de contención dentro de esa juventud, que está ahí con mucha avidez de conocimiento, seguramente. Yo quería ahondar un poquito en eso que estaban comentando los dos, lo del rol de la juventud, porque dio la sensación de que en este tema del debate del aborto, es como que hay una juventud que está planteando temas que para un, digamos, que los senados, con un discurso de los senadores, con un discurso, con una, digamos, la juventud, con una filosofía de vida, si se quiere, que trasciende por mucho lo que está pensando la clase dirigente, o sectores de la clase dirigente, para no generalizar. Me gustaría que si pudieran profundizar un poco, si vieron realmente ese mismo fenómeno, porque no solo me parece una revuelta femenina solamente, sino que me parece una revuelta juvenil, en cierto punto. Yo creo que muchas cosas, da para mucho igual, y para no tener una lectura, que a veces lo que sucede con el mundo, digamos, de los medios, con el periodismo, es que uno está buscando como comprender un fenómeno de manera frontal y lineal, cuando en realidad sucede todo lo contrario. Lo que hay que hacer es complejizar el fenómeno, y bueno, no entra después en los caracteres que te imponen a vos para escribir una nota, o en los tiempos de un noticiero. Pero yo creo que, coincido bastante contigo, creo que la revuelta es feminista, y que el feminismo es la punta a partir de la cual se está proponiendo una revuelta de lo político todo. O sea, que se está resquebrajando algo de lo que nosotros veníamos entendiendo como política tradicional, que va careciendo cada vez más de representatividad. Yo creo que lo que asistimos en el Senado fue un poco eso, una escisión de las clases dirigentes con respecto a la sociedad civil. Un Senado que atrasa, de algún modo, pero atrasa porque, digamos, no es representativo, de por lo menos toda esta manifestación, toda la, incluso hasta la polémica, y te diría, si querés, hasta sin tomar partido, me parece que fue mucho más fuerte la movilización popular para una u otra postura, que lo que después uno escuchó como discurso. Entonces, el gobierno nos hizo creer muy bien, y tomó la delantera en esto, que frente a la crisis de la política tradicional lo que quedaba era la antipolítica. La revuelta feminista muestra que frente a la crisis de la política tradicional lo que hay también, además de la antipolítica, que es la típica postura de la derecha, es una repolitización de todos los aspectos de nuestra existencia. Digo, es mucho más representativa esta idea de repolitización. Digo, todo es político. El aula es política. La casa es política. La pareja es política. Esta idea de que no hay que dejarle la política solo a sus supuestos representantes, sino que se juega un poco por otro lado. Yo lo veo más desde ahí. Creo que la revuelta feminista está abriendo la puerta para una transformación más radical, un poco, si querés, más parecido a lo que sucedió en España hace algunos años con el movimiento de los indignados. Hay algo que está surgiendo en la sociedad civil que va por un camino diferente al de la política tradicional. Sí, coincido totalmente y creo que sirvió también para ver, efectivamente, la decisión brutal entre un sector importante del Senado y la sociedad, con discursos que atrasan por lo menos hasta 1921, hasta el Código Penal. y un nivel de ignorancia muy alto, desde una parte de la clase dirigente que realmente daba vergüenza ajena. Creo que es así. Y coincido con Darío, creo que a la antipolítica propuesta por el neoliberalismo se le está respondiendo con política porque lo que está pasando es altamente político y tenemos esa sensación interesante y no sabemos cómo sigue, pero que va por un buen camino. Evidentemente, esa posición o ese contradiscurso está cobrando forma, me parece. ¿Qué tal? Soy Alex Sulto de Podemos Misiones. Yo participo activamente en política y noto que muchos amigos y compañeros ven muy criminalizadas las cosas públicas. ¿Cómo hacemos para promover la participación que es tan importante para la democracia activa, diversa y... son modelos de la política, ¿no? Yo creo que la actual alianza de gobierno tiene un claro modelo económico. No sé si en definitiva la ciudadanía votó este modelo económico. Viste que el voto es ambiguo. Siempre hay un aspecto que termina primando sobre el resto. Creo que se votó mucho en contra de la anterior gestión. Y por ahí no se esperaba, digamos, lo que termina sucediendo a nivel económico, ¿no? Digo, es un combo de variables lo que hace el voto y siempre termina priorizándose un aspecto sobre otro. No sé si, digamos, si las consecuencias de este modelo económico hubiesen estado sobre el tapete a la hora del voto, hubiese sido lo mismo. Nada. El voto es irracional, mal que le pese el republicanismo que siempre quiere pensar al voto en términos ilustrados, ¿no? Es como elegir una pareja, no la elegís haciendo cuentas. O sea, pinta, ¿no? Y convergen muchas variables en relación a eso. Creo que este modelo económico necesariamente viene acompañado con una política, con un discurso del orden y de la seguridad que resulta exacerbadamente necesario para sostener una sociedad de exclusión, ¿no? Entonces, no es casual que entre esas variables también exista esta, que es, digamos, todo un discurso donde se supone que se le exige al Estado una mano dura, más fuerte, una mayor intervención en términos de políticas de seguridad. Yo creo que este gobierno lo que hace es como casi como una caricatura llevar al extremo ciertas demandas. Digo, frente a la inseguridad no hace falta el empoderamiento exagerado de las fuerzas de seguridad. Uno lo nota en todos lados. hay como un empoderamiento excesivo donde uno siente que es más para las fotos que para otras cosas, ¿no? Como todo, como mucho de este gobierno, ¿no? Que de repente endurecen ciertas políticas de seguridad más para que después salgan los diarios que de lo que realmente termina siendo en términos efectivos. Pero bueno, digamos, es un modelo que necesita también de prácticas del orden que están siempre en el límite de lo que es la experiencia democrática. Usted hablaba de un buen dato interesante de participar en estos espacios donde están los jóvenes y los jóvenes estudiantes. Se habla que la escuela como institución educativa está en crisis. Inclusive el problema tiene la escuela de la crisis que tiene que ha perdido el monopolio del conocimiento. Y se dice mucho que los chicos están en la pavada en las redes sociales. ¿Qué visión tiene usted dentro de la escuela de los sistemas educativos y la construcción del conocimiento? Creo que efectivamente la escuela tradicional está en crisis y perdió el monopolio del conocimiento hace mucho tiempo. Entonces, me parece que lo que está pasando en los países que se toman en serio la educación es trabajar más con el cómo que con el contenido. Así como cuando vas a la clase de química bajas al laboratorio a hacer química en la clase de filosofía en la clase de historia haces historia hacer filosofía. O sea, aprender a investigar a trabajar sobre la disciplina más que llenar al chico de contenidos de la hora de la batalla de Waterloo si daba el sol en contra o al favor que lo va a tener en su mano en el celular en milésima de segundo en Wikipedia. Entonces creo que ahí tenés una cosa que evidentemente aburre que evidentemente atrasa que no enamora con contenido perimido con exceso de contenido y una ausencia de practicidad que tiene que ver con la técnica ¿no? De para qué hacemos historia para qué hacemos filosofía cómo la hacemos y que la persona que egresa esté habilitada a hacer por su cuenta historia filosofía matemática lo que sea cosa que la actual educación no habilita si uno hace una especie de compulsa yo creo que el dato clave es inglés todos tenemos de 4 a 5 años de inglés en la secundaria y preguntás a un pibe de 500 años a Werner y no te lo sabe decir ahí hay un modelo claro de fracaso de un modelo educativo que está haciendo las cosas mal que no pasa por el docente por la capacidad docente sino por atraso en los contenidos falta de presupuesto cambio total de paradigma educativo a nivel mundial explosión de las redes multiplicación de los espacios de producción de contenido que parece ser no tenido cuenta como que vas a un congreso educativo y te dicen nuevas tecnologías el video pará como el video se salió en el misma video aunque sea hablame de no sé de Netflix pero no puede ser que diga nuevas tecnologías el uso del cine en el aula puede ser y lo ves esto no lo estoy inventando seminarios o charlas las nuevas tecnologías en el aula falta que pongan la diapositiva para o sea estamos a galaxia de lo que realmente le está pasando al destinatario de la educación porque hay que terminar con esta idea que el docente es el destinatario el destinatario es el alumno el docente es un agente es muy importante pero el destinatario del modelo educativo es el alumno y todos los planes educativos están pensados en el lecurócrata y en el docente y es un error que en algún momento hay que modificar tal vez digamos lo que está costando y que nada cuesta siempre y de algún modo la filosofía viene provocativamente también a proponer la inversión de ciertos aspectos ahí tal vez ya no tiene sentido la misma idea de escuela en términos tradicionales como no tiene sentido la idea de familia hay una resignificación de la idea de familia digo de lo que es el prototipo familiar del siglo XIX y sin embargo seguimos pensando en las instituciones primarias de ese modo ¿no? como tenemos alumnos del siglo XXI docentes del siglo XX escuelas del siglo XIX tenemos un quilombo bárbaro de desajuste entonces como dice Felipe si vos llevas hasta el extremo todo lo que acaba de decir Felipe por ahí ontológicamente estructuralmente digo lo que ya no tiene sentido es la escuela nosotros hoy vamos a proponer tenemos un digamos una idea que se nos fue ocurriendo que es la idea de que el aula ha muerto el aula tradicional ha muerto siguiendo la idea de Nietzsche de que Dios ha muerto digo la muerte de Dios no fue el apocalipsis fue la justamente al revés la resignificación de nuestra relación con nuestras creencias con nuestras preguntas entonces tal vez hay algo de ese aula tradicional dogmática vertical centralizada que hoy ya no tiene sentido hay más aula como decía Felipe hay más aula en una red social que en cuatro paredes con tipos que hablan bajando línea y pibes que están con la libido en otro lado ahora bueno obviamente cuesta mucho siempre las instituciones suelen ser conservadoras porque están cómodas en su eficiencia y suelen ser burocráticas también bueno tarea de el pensamiento crítico como samarrear un poco visualizar alternativas posibles eso es un poco también lo que hacemos nosotros en lo que nos toca proponer estas cosas como para pensarse mejor y ver hasta dónde se puede cambiar algo vamos a ver vamos a ver